Y haciendo torcidos Que nada, si por supuesto a mis hijos no tienen donde estudiar Yo no consigo oportunidad de trabajo hace rato Y para rematar, cuando nos enfermamos en la casa ¿No nos quieren atender? Así que aquí no hay a ver más, ábrete mi llave Vota por los honestos, capaces y con buenos antecedentes Voto a conciencia, vota bien Una campaña de RCN Radio El Universal y Cubo Para desmanquear tus ollas Ponle a servir con abundante agua y bicarbonato durante 30 minutos Luego lávanlas como normalmente lo hacen Repáralo con el rey y mucho amor Ara, 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 alegría al mejor precio Llegó a Cartagena Tiendas Ara con su alegría y precios bajos Visita desde el 7 de octubre a las 8 de la mañana La nueva tienda ubicada en la calle 31D Número 5078 Detrás del Estadio Jaime Borón En donde encontrarás todo lo que necesitas para tu mercado Aprovecha nuestros precios bajos y productos de apertura Ven y vive la alegría al mejor precio Publicidad política para acá Pa' que vengan más calles nuevas Andrés S.E. Seguridad allá en su barrio Andrés S.E. Mi ciudad no va a parar Pa' tarde pa' coger impulsos Cartagena sigue su curso Por Andrés voy a borrar Pa' que sigan más obras nuevas Sigamos pa'lante Se termina en los hospitales Sigamos pa'lante Andrés Alcalde Andrés S.E. Noticiero Popular El noticiero de Cartagena Por la cariñosa Carne frías y embutidos mirrés Las mejores carne frías del mercado Disfruta de ricos chorizos Salchichas y carnes para hamburguesas Carne frías y embutidos mirrés Es todo para tu negocio Y tu carasta familiar Distribuye frigoríficos Octocar En Olalla Herrera Hay una fotito aquí Que esto se ve del El foca bien que salga San Felipe completito Guau Murallas y mar Que combinación Cartagena lo máximo Por eso siempre mejora Cualquier selfie Tómate una foto Y púlicala usando el numeral Dilo Cartagena lo máximo Lugares, comida, videos Comentarios sobre lo mejor de Cartagena Numeral Dilo Cartagena lo máximo Una iniciativa del universal Que vale la pena cumplir entre todos a diario Mutual Ser EPS Mutual Ser, Mutual Ser Soy la número 16 de 18 hermanos Por eso mi esposo y yo decidimos traer al mundo Solo los hijos que podíamos tener dignamente La planificación familiar Te permite brindarle mejores condiciones de vida a tu familia Recuerda, tu vida está en tus manos Para Mutual Ser Tu salud es nuestra razón de ser Mutual Ser Vigilado Super Salud Biomedical invita a todos los oyentes que presentan Ardores tomacal, llenura, gases, reflujo gástrico Si también sufren del colon Tienen perdida de apetito Esta semana estamos aplicando la ampolla regeneradora gástrica Para que se curen de la gastritis Y cualquier enfermedad del colon Llamen ya al teléfono 691-0202 691-0202 Únicamente esta semana estaremos aplicando la ampolla regeneradora gástrica Llamando ya y separando la consulta al teléfono 691-0202 691-0202 Tratamientos totalmente garantizados Si está en Comparta Lo van a contratar Y a otra EPS lo quieren trasladar Diga en Comparta EPS Me quiero quedar Así podrá seguir disfrutando de un servicio Sin interrupciones Y con todos los beneficios del régimen contributivo En Comparta EPS Y al terminar su contrato laboral Sigue en Comparta EPS Régimen subsidiado Sin trámites ni papeleos Si está en Comparta Lo van a contratar Y a otra EPS lo quieren trasladar Diga en Comparta EPS Me quiero quedar Comparta EPS Los conocimientos o talentos Sin un buen propósito Son un arma destructiva La responsabilidad da el ejemplo Cartagena con valores Una campaña de RCN Radio El Universal Distri Seguridad Cartagena cuenta con el 123 Línea única de seguridad y emergencias Y está disponible para ti Fundefaba Public y la Universidad Libre Noticiero Popular de La Cariñosa Con periodistas de verdad Para oyentes de verdad Por la Cariñosa 1270 Tu Noticiero Cartagena Hay una fotito aquí que esto se ve ¡Vele! Escoca bien que salga San Felipe Completito ¡Guau! Murallas y mar ¡Qué combinación! Cartagena lo máximo Por eso siempre mejora Cualquier selfie Tómate una foto y publicala usando el numeral Dilo Cartagena lo máximo Lugares, comidas, videos, comentarios sobre lo mejor de Cartagena Numeral Dilo Cartagena lo máximo Una iniciativa del Universal Que vale la pena cumplir entre todos a diaria Pasos básicos para la afiliación al régimen contributivo de Mutual Ser EPS 1. Pertenecer a Mutual Ser EPS en el régimen subsidiado nivel 1 o 2 del CISBEN 2. Tener capacidad de pago o un contrato laboral vigente 3. Llenar el formulario de afiliación a través de la empresa contratante 4. Entregar los documentos soportes del cotizante y de los beneficiarios Más información www.mutualser.org Mutual Ser EPS Atención sin tanta vuelta Mutual Ser, Mutual Ser Y la 2 Super Salud La Fundación Universitaria Los Libertadores Te ofrece sus programas técnicos, tecnológicos y profesionales En operación y gestión turística Administración turística Diagnóstico y gestión automotriz Y administración de empresas Te invitamos a seguir el camino de los mejores Tomando el camino de los libertadores Visítanos en el centro calle del tablón número 35719 Informes al 6645614 www.ulibertadores.edu.co Soy Sharonil, estudiante de intercambio de la Universidad Libre Con la Northwestern State University of Louisiana Escogí la universidad porque me permite cursar pasantías internacionales Realizar intercambios estudiantiles Y movilizarme en cada una de las 7 seccionales que tiene en el país Por eso soy unilibrista Universidad Libre Unilibrista Grand Tapatón de la Felicidad Este sábado 10 de Octubre En apoyo a Funded Vida Desde las 2 hasta las 6 de la tarde Música, entretenimiento y solidaridad En el parqueadero del centro de convenciones Sector ventas de comida Tres María Trae todas las tapas Comparte Disfruta y apoya la labor de Funded Vida Los niños te lo agradecerán inmensamente Invita RCN Compromiso Social Despierta Cartagena Vota El poder lo tienes tú No dejes que otros lo hagan por ti Vota Las frutas y las hortalizas son esenciales durante todas las etapas de la vida Por eso lo que siempre recomienda Asofucol es consumir mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas diariamente Durante los 7 días de la semana Recordemos que las frutas y hortalizas son alimentos indispensables en nuestra alimentación Nos aportan energía y son ricas en fibra, minerales y vitaminas Además nos protegen de enfermedades degenerativas y nos ayudan a tener una mejor calidad de vida Por eso coma sano, viva sano 7 días a la semana Una campaña de Asofucol Fondo Nacional de Fomento Hortifutícola Noticiero Popular Dándole la mano a su gente Existe una universidad comprometida con tus sueños Una universidad que está muy cerca de ti Universidad Simón Bolívar Programas acreditados de alta calidad Que te ayudarán a alcanzar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Aniversario Venta para el gigante del hogar Que ya está el aniversario Descuentos para rugones, horas locas Y sobre todo precios de locura Precios del gigante Gigante del hogar Gigante en economía Basurto la castellana y en el centro sector puerto duro Si deseas hacer publicidad en esta emisora La cariñosa mil doscientos setenta Y ser muy exitoso anunciando tu marca Tu empresa, productos y servicios Llama al seis sesenta veinticuatro cero cero Y te asesoramos al respecto Recuerda, seis sesenta veinticuatro cero cero RCN Cartagena En sintonía con el servicio ¿Qué significa ser un joven infractor? Si quieres saber la respuesta a esta y otras preguntas Escuche Mañanas con Bienestar Este y todos los sábados a las diez de la mañana Por la cariñosa DRCN ICBF Estamos cambiando el mundo En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad del todo Para que tengas muy cerca de ti lo que necesites Y con los precios que más te conviene Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre Si le fue negada la pensión de vejez, invalidez o pensión por muerte Déjenos revisar su caso Abogados Diana Garcés y Mauricio Vallejo Centro Avenida Venezuela Edificio Banco Popular Oficina 1007 Teléfono Seis sesenta veintiséis noventa y dos Seis sesenta veintiséis noventa y dos Hay una fotito aquí que esto se ve Deli Enfoca bien que salga su pelito completico Guau Murallas y mar Que combinación Cartagena lo máximo Por eso siempre mejora cualquier selfie Tómate una foto y púlicala usando el numeral Dilo Cartagena lo máximo Lugares, comida, videos, comentarios sobre lo mejor de Cartagena Numeral Dilo Cartagena lo máximo Una iniciativa de tu universal Que vale la pena cumplir entre todos A diario En Tapatón de la Felicidad Este sábado 10 de Octubre En apoyo a Punde Vida Desde las 2 hasta las 6 de la tarde Música, entretenimiento y solidaridad En el parqueadero del Centro de Convenciones Sector Ventas de Comida Tres María Trae todas las tapas Comparte, disfruta Y apoya la labor de Punde Vida Los niños te lo agradecerán inmensamente Invita RCN Compromiso Social Si deseas hacer publicidad en el noticiero popular de La Cariñosa Y ser muy exitoso anunciando tu marca Tu empresa, producto y servicio Marca ya Doble 602 400 Doble 602 400 Aquí te asesoramos al respecto Recuerda, llama ya al doble 602 400 RCN Cartagena en sintonía con tu servicio En la cariñosa Noticiero Popular Delipostres Queremos hacerte feliz Estamos en 32 puntos En Cartagena y Bolívar Queremos ac XPN Cartagena en sintonía con tu residuos Ab сможret